Hace un mes fue la última vez que pude hablar contigo Y hoy ya me enteré que es mi mejor amigo ¿Quién te da ese amor que no te supe dar? Y lo sé, yo te descuidé pues solo viví el momento Y fui un egoísta, no pensaba en ti después de tanto tiempo Al verte con él siento que te amo y este es mi tormento Cuando me hablen de ti voy a negar tu nombre y a tragarme lo que siento Voy a decir mentiras que de ti ya no me acuerdo Voy a reír por fuera aunque por dentro esté muriendo Cuando me hablen de ti voy a cambiar de tema despidiéndome en silencio Voy a matar la pena solo bebiendo y bebiendo Voy a decirle al mundo que de ti ya no me acuerdo Sé muy bien que ya te perdí y acepto mi derrota Y que estoy pagando mi error por tantas cosas Por no valorar lo que sentías por mí Y lo sé, yo te descuidé y solo viví el momento Que fui un egoísta, no pensaba en ti después de tanto tiempo Y al verte con él siento que te amo y este es mi tormento Cuando me hablen de ti voy a negar tu nombre y a tragarme lo que siento Voy a reír por fuera aunque por dentro esté muriendo Voy a decir mentiras que de ti ya no me acuerdo Cuando me hablen de ti voy a cambiar de tema despidiéndome en silencio Voy a matar la pena solo bebiendo y bebiendo Voy a decirle al mundo que de ti ya no me acuerdo Voy a decir mentiras aunque por dentro esté muriendo Voy a matar la pena solo bebiendo y bebiendo Ay, bebiendo y bebiendo